Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid. En el puesto número 10, empezamos con Luka Modric. El cerebro del mediocampo del Real Madrid durante la última década, Modric ha sido crucial en la conquista de cinco Champions League. Ganador del Balón de Oro en 2018, es conocido por su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para controlar el ritmo del partido. En la posición número 9, continuamos con Roberto Carlos. Famoso por su potente disparo y velocidad, Roberto Carlos redefinió el rol del lateral izquierdo. Contribuyó significativamente tanto en defensa como en ataque y fue clave en la conquista de tres Champions League. En el número 8, le llega el turno a Sergio Ramos. Capitán y líder del equipo, Ramos fue conocido por su capacidad para anotar goles cruciales y su defensa férrea. Ganó cuatro Champions League con el club y es uno de los defensores más goleadores de la historia del fútbol. En el puesto número 7, llega el momento de Iker Casillas. Conocido como El Santo, Casillas es uno de los mejores porteros en la historia del fútbol. Con su agilidad y reflejos, fue fundamental para el Real Madrid y la selección española, ganando múltiples títulos, incluyendo tres Champions League. Con seis Copas de Europa, Gento es el jugador que más títulos continentales ha ganado en la historia del club. Su velocidad y habilidad para desbordar por la banda izquierda lo convirtieron en una amenaza constante para las defensas rivales. Ahora entramos en el top 5 de los mejores futbolistas del Real Madrid. Seguimos con Zinedine Zidane. Elegancia y técnica en estado puro dejó una marca indeleble en el club, especialmente con su memorable gol en la final de la Champions League de 2002. Además de su éxito como jugador, también ha sido extremadamente exitoso como entrenador del Real Madrid. Y en el cuarto lugar tenemos a Raúl González. Emblema del club y capitán durante muchos años, Raúl es uno de los jugadores más queridos por la afición. Anotó 323 goles en 741 partidos oficiales. Y su liderazgo y compromiso fueron clave para el éxito del equipo en la Liga y la Champions League. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo de la historia madridista. En la tercera posición nos encontramos con Ferén Puskas. Conocido por su zurda letal, Puskas formó una temible dupla con Di Stéfano. Anotó 242 goles en 262 partidos oficiales. Y su capacidad para marcar goles decisivos lo hizo crucial en la conquista de múltiples títulos nacionales e internacionales. Y en el segundo puesto le llega el honor a Cristiano Ronaldo. Máximo goleador histórico del club con 451 goles en 438 partidos, Cristiano Ronaldo llevó al Real Madrid a cuatro títulos de la Liga de Campeones durante su estancia. Ganó cuatro balones de oro mientras jugaba en el club y fue conocido por su potencia, velocidad y habilidad técnica. Y, según la inteligencia artificial, el mejor futbolista de la historia del Real Madrid es Alfredo Di Stéfano. Considerado por muchos el mejor jugador en la historia del club, Di Stéfano fue fundamental en la era dorada del Real Madrid en los años 50 y 60, ganando cinco copas de Europa consecutivas. Su versatilidad, visión de juego y capacidad goleadora lo convirtieron en una leyenda. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!